Hola, hola, hola a todos, bueno, en esta ocasión voy a mostrarles cómo se reemplazan los amortiguadores en un 2004 Toyota Camry, me parece ser que este es el mismo procedimiento para el 2002 al 2006 bueno, antes que nada, yo ahorita ya lo tengo levantado aquí, porque pues yo ya voy algo avanzado, pero, antes que nada, déjenme les muestro algo ok, los tornillos de arriba de la montura del amortiguador ok se colocan por la parte de adentro, por aquí entonces, antes que nada, se levanta el asiento, ok, tiene dos clips tiene el clip ahí, y ahí está el seguro, tiene dos entonces esto lo agarras de aquí, lo levantas, están duros, no están fáciles están duros, lo levantas con fuerza, una vez que levante esto, lo que vamos a hacer es jalar aquí, doblar eso ahí así, y entonces ahí va a estar colocado esto no, que si no lo han quitado, pues ahí luego, luego lo van a ver eso ahí así ok aquí, una vez que quitas el asiento la parte de abajo del asiento ahí se va a ver un tornillo de 12 milímetros la cabeza ok y esto de aquí, la manera que se engancha es que este plástico aquí ok, cae aquí entonces, una vez que quitas el tornillo aquí abajo lo que haces es agarras esto, lo deslizas hacia arriba y ya él sale ok, al salir esto ya entonces ya tenemos acceso a los tornillos del amortiguador o sea, acá déjenme las muestro o bueno, son tuercas no son tuercas les muestro aquí ok yo ahí ya quité dos ok dejé una nada más floja ahí ahí hice exactamente lo mismo antes de remover el amortiguador de la parte de abajo dejé una ahí ok y entonces esa la deja nomás para sujetar el amortiguador entonces una vez que tenemos esto aquí ya hecho aquí lo que vamos a hacer es yo le eché penetrante ahí a esta tuerca de esta rótula aquí ahora sí que para que se me haga más fácil secarlo ok vamos a desconectar esta parte vamos a desconectar la manguera del freno ok y ya de ahí vamos a quitar estos tornillos con estas tuercas son tornillos que pasan ok ambos lados son de 19 milímetros la tuerca es 19 milímetros y esta es 19 milímetros ok una vez que quitemos esto y esto aquí así y quitemos los dos tornillos el amortiguador prácticamente ya baja cae y vámonos entonces muchas de las veces hay necesidad de colocarle unas pinzas de presión aquí atrás porque le quiere uno sacar la tuerca y da vuelta todo el perno ok entonces ahorita yo les muestro que anda ok bueno pues aquí vamos a continuar con este video tutorial dice aquel y como les decía vamos a empezar a quitar partecitas de aquí ese tornillo de ahí que hay que quitar ese es uno de 12 milímetros ahí está le queda la protección entonces si tienen una pistola pues más rápido verdad si no de todas maneras lo pueden hacer a mano entonces aquí lo que vamos a hacer vamos a darle ahí ups le vamos a empezar a dar vuelta el tornillo de este lado entonces para eso tenemos una llave aquí yo tengo una llave pueden utilizar un dado también una matraca le damos manera lo que ustedes quieran entonces y ahí le damos le damos a la tuerca ahí está entonces vamos a aflojar el otro de una vez salga la tuerca ahí sin problema ahora lo que vamos a hacer aquí es quitar esta antes de quitar estos tornillos y para eso como yo sé que va a dar vuelta de una vez ahorita de una vez le voy a poner la pinza de presión ahora les voy a mostrar a qué me refiero con que da vuelta esta cosa entonces ahí vemos que por más que gire no sale eso es porque todo el perno va dando vuelta entonces aquí le llegamos por la parte de atrás con unas pinzas de presión ya tienen que ser pequeñas déjenme se la coloco y ahorita regreso con ustedes bueno ahí ya tengo la pinza de presión colocada ¿verdad? ahí le vamos a vamos a agarrar el perno para que no juegue y ahí ya sacamos la tuerca ahí está entonces ya esta rótula de esta barra estabilizadora perdón ya la podemos quitar fuera del camino ya de ahí lo que hacemos es empujamos el amortiguador hacia allá ¿ok? ya de ahí le quitamos un tornillo y ya de ahí le quitamos el otro ok entonces yo quité primero el tornillo de abajo ya el tornillo de arriba aunque le hagas presión para allá como que está un poquito duro pueden hacer dos cosas pueden agarrar un este algún fierro ¿verdad? y darle mero ahí en medio hacia allá para sacar el tornillo o también lo que pueden hacer es simplemente colocar una pistola por este lado ¿ok? y darle vueltas y jalar al mismo tiempo hacia afuera y eso sale fácil ahí ¿ok? entonces ya despegamos el amortiguador abrimos aquí y realmente no se ocupan dos personas puedes agarrar el amortiguador aquí en este caso yo lo agarro con la mano izquierda y con la mano derecha le quito esa tuerca que ya está floja ya de ahí cae el amortiguador para colocar el amortiguador es exactamente lo mismo lo colocas primero allá lo fijas con una mano lo agarras una vez que ya suponiendo ya salió el perno así como está ese virlo ahí el perno como le quieras llamar ya le colocas una tuerca y ya él se queda solito para que no tengas la necesidad de que te ayude nadie ¿verdad? de esa manera colocas el nuevo pues bueno si tienen alguna pregunta pues ahí me avisan ahora sí que para colocar todo como estaba pues simplemente vuelvan a colocar todo lo que quitaron y ya muy simple muy sencillo se colocan todos los asientos para atrás y pum así se hace este jale todo lo que quitaron